pero ahora vuelve, vuelve corre, corre, corre corre, corre, corre corre, corre, corre corre, corre yeeey, ha ganado que pasa, que pasa, que pasa, que pasa que subo con otra, eh una, 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 una y tres ahhh no, pa ah ahhh andré, está fuerte, no ha visto la rata si el que se ha visto la rata La ha visto otra vez, Adri. Pues yo la he visto. Adri, deja ver, corre, que la ha visto, Adri. La ha visto, Adri. Sí la ha visto. ¿Quién la ha visto yo? Vamos a ver quién, Adri. ¿Quién la ha visto yo? ¡Sí, hombre! ¡Cerró la cantarilla! ¡Vamos! No, quieto. Sal de ahí, Diego. Sal de ahí. ¿Qué? Hay una rata. ¿Papá? ¿Quién le pones? 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 ¿Quién le pones?